Hola amigos, ahí me encuentro en la cocina de mi abuelito de los Echaves y hoy les voy a enseñar como hacer crepas. Los ingredientes son huevos, harina, mantequilla derretida, una pizca de sal y una de azúcar. Ay, no se les olvide poner tantito mantequilla para que no se los peguen. Le pueden poner cocua para que sepa chocolate, pero eso es opcional, si no les gusta el chocolate pues no le fuman. Y no se les olvide mandarme sus fotos de las crepas como me las mandaron la otra vez de las gorditas. La masa no tiene que estar tan espesa como la de los hot cakes, tiene que estar mucho más líquida. Y tiene que ser en un sorteo plano y grande. Y al final le pueden poner lo que sea, le pueden poner cajetas, chocolate, mermelada, pero yo a mí me encanta la marca Lugo y gracias por las cajetas que nos enviaron. Aquí ya la disolví en agua. En leche. Perdón, la leche. Muchas gracias por las fotos que nos mandaron de la otra vez. También me gustaría que me mandaran fotos de las crepas. A ver cómo les quedaron. Y ya, si no, le pueden poner lo que quieran. Y aquí también le voy a poner tantita piña. Y frutas. Frutas. La vida toma lo que ustedes quieran, lo que les guste. Y ya, si quieren, le pueden poner tantitas más encima. Y también, no sé, vayan a atascar tampoco de cajeta, pero yo sí. Y la tradicional hecha en Lugo, a mí me fascina. Y pues muchísimas gracias por las cajetas que vuelvo a mencionar. Y pues sí, pues si no le quieren poner cajeta, le pueden poner otras cosas. Mermelada, chocolate, nueces, este, frutos secos, lo que sea. Arándanos secos, lo que les guste. 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 Arándanos secos, lo que les guste.